Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La agitación social y la ira han estado presentes durante muchos siglos. Se mire como se mire, la sociedad occidental se basa en los principios de la ilustración. Si queremos entender los problemas inherentes al mundo moderno, vamos a necesitar una breve lección de historia. La ilustración es un término abreviado que hace referencia a las ideas defendidas por un grupo de filósofos europeos en el siglo XVIII. Proclamaron el valor de la ciencia, la razón y el arte. Querían que la humanidad se liberara de las cadenas de la religión por encima de todo. Afirmaron que cualquier persona que persiguiera estos valores fundamentales podía ser igual, y tan influyente como cualquier otro miembro de la sociedad. Estas enseñanzas forman los principios básicos de la sociedad europea moderna. Cuando estas ideas circularon por primera vez, había mucho por lo que entusiasmarse. Pero pronto llegó la desilusión. Estaba claro que adoptar valores individualistas y seculares no era suficiente. El simple hecho de adoptar estas ideas no imponía la igualdad en toda la sociedad. De hecho, la sociedad cada vez más competitiva de la época, sólo logró consolidar la desigualdad. Si la difusión de estos principios racionales de la ilustración sirvió de algo, fue revelar las discrepancias de riqueza, y la injusticia social con mayor claridad a más personas. Esto sigue siendo válido hoy en día, las personas de clase media y trabajadora son conscientes de su difícil situación y siguen desilusionadas. Es este sufrimiento lo que los hace volátiles. La gente está alienada. Sus búsquedas de autonomía, poder y voz han fracasado. En esta atmósfera de desilusión, muchos han depositado su fe en líderes fuertes. Desde Napoleón hasta Trump, el fenómeno del mesías populista no es nuevo. En resumen, si bien los conceptos en los que se basa la ilustración son conmovedores y poderosos, la impracticabilidad de implementarlos ha provocado que se acumule rabia, y fricción contra el sistema y los valores de la ilustración que lo sustentan. El resentimiento y el amor propio dan como resultado una visión agresiva e individualista del mundo. No hace falta mucho para detectarlo. La gente está llena de resentimiento por el mundo que los rodea. Parece que sólo les importa su propio progreso, incluso cuando otros deben pagar el precio. Hay un término filosófico para esta sensación de ira y desencanto social, resentimiento. Fue acuñado por el filósofo danés Soren Kierkegaard en el siglo XIX. Describe la reacción contra los aparentes beneficiarios de la sociedad, particularmente cuando parecen sacar provecho a costa de muchos y, al mismo tiempo, evangelizan sobre cómo debe comportarse el resto de la sociedad. Es una idea pertinente en estos días. La antipatía hacia los periodistas, los artistas y la élite liberal está muy extendida. Ahora, al igual que en los siglos XVIII y XIX, las personas están cansadas de que se les diga la forma correcta de pensar y actuar, hartas de que las regañen por no conformarse. Este sentimiento los lleva a arremeter contra quienes creen que están marcando la brújula moral de la sociedad. Aquí también hay otro concepto clave a tener en cuenta, el amor propio. Describe la preocupación de un individuo por su propio valor y apariencia ante los demás. La idea fue formulada por el filósofo Jean-Jacques Rousseau. Lo concibió como la mitad de un par ilustrativo y contrastante. Tanto el amor propio como el amor de soy implican el amor por uno mismo. Pero el amor propio es un amor vacilante que depende de las opiniones de los demás. Se adapta perfectamente a las redes sociales. La gente está ansiosa por la forma en que los extraños ven en Internet. Se centran en la presentación de imágenes individuales y en determinar qué pueden obtener de los demás. Como resultado, las personas están impregnadas de una combinación de egoísmo y combatividad. Sus intereses personales pueden dañar al resto de la sociedad, y es posible que ni siquiera se den cuenta del daño que están causando. Rousseau vio desde el principio el peligro que representaba la filosofía de la Ilustración. Rousseau nunca encajó realmente en el molde habitual de un filósofo de la Ilustración. Era un pensador un tanto inusual, casi una especie de forastero. Su enfoque de la libre empresa es un buen ejemplo de su visión de futuro. Si bien la mayoría de los filósofos de la Ilustración celebraron este concepto, lo hicieron porque lo confundieron con la libertad. Rousseau, por otro lado, reconoció la amenaza del comercio para la psique de la humanidad. Entendió que la competencia basada en adquirir y perder dinero daña nuestro ego, y puede alentarnos a actuar de maneras poco habituales e incluso crueles. No solo salen perdiendo quienes no tienen nada en primer lugar, sino que también pueden corromper a los que ya son ricos con la idea de acumular riqueza. La visión de Rousseau en este sentido, de hecho, se relaciona con su concepto del amor propio. Le preocupaba que la gente adquiriera posesiones solo por el supuesto aumento de estatus que traían los objetos. Lo que también marcó a Rousseau fue su enfoque de la religión. A diferencia de los otros filósofos de la Ilustración, reconoció su valor. Los demás no tenían en alta estima a la religión organizada, sobre todo porque había generado muchas guerras irracionales, como las cruzadas. El contemporáneo de Rousseau, Voltaire, que fue en muchos sentidos la encarnación de la Ilustración, se convirtió en una especie de figura fantasma para la Iglesia católica. Aunque Rousseau no era religioso, todavía valoraba la religión como una guía moral para las masas. Por el contrario, Voltaire, desfasado, simplemente no entendió los sencillos mensajes promulgados por la Iglesia. Después de todo, estaba demasiado ocupado codeándose con la aristocracia como para darse cuenta de que era condescendiente con los pobres. Por lo tanto, se puede ver a Rousseau como un presagio, destacó los problemas de las enseñanzas de la Ilustración que aún persisten en la actualidad. La globalización ha intensificado la ira y el descontento en todo el mundo. Ya era bastante difícil controlar la ira asociada con el resentimiento cuando era local. Hoy en día, el resentimiento opera a escala global. El globalismo ha significado que las comunidades locales ya no estén fuertemente unidas. Parece que la máxima sálvese quien pueda nunca ha parecido más relevante. Donde antes un aparato social como la Iglesia era central, ahora los individuos están perdidos en un mar de consumismo. Internet tampoco ha ayudado. A medida que el papel de la globalización ha aumentado, el valor percibido de la identidad nacional, ha disminuido. En consecuencia, muchos grupos se sienten olvidados y tratan de resistir. A menudo, las viejas identidades nacionales resucitan con un llamado a las armas. Pensemos en el llamado Estado Islámico, EI. Han estado intentando establecer un Estado-nación en el Medio Oriente, una región que sin duda ha sufrido los peores efectos secundarios de la globalización. Desafortunadamente, cuando uno está lleno de resentimiento ante la globalización, no está en las mejores condiciones para tomar decisiones. Es fácil dejarse llevar por mal camino. Para los grupos terroristas, es una oportunidad para atacar a los jóvenes. Ya sea que se trate del Estado Islámico o de una red supremacista blanca, estos luchadores por la libertad dan a las personas un sentido de propósito e identidad. En última instancia, a todos nos han vendido la idea de que cada uno de nosotros es especial. El mismo conjunto de circunstancias alimenta el ascenso de los demagogos. Estos agitadores prometen estabilidad en tiempos de incertidumbre. Cuando las personas se pierden o se sienten defraudadas por la clase dirigente, es comprensible que depositen su fe en los hombres fuertes, incluso en los violentos. Después de todo, ellos también tienen ira que desahogar. Estamos en una situación desconcertante. La ira es algo habitual, y muchas regiones se han convertido en focos de resentimiento y rabia. Si hay algo predecible en estas personas agraviadas, es su naturaleza impredecible. Se acerca una guerra civil mundial. El futuro puede ser mejor, pero Occidente necesita enfrentarse a los hechos y cambiar su forma de actuar. Occidente está bastante convencido de su análisis de la historia, y esa es una convicción fuera de lugar. Algunos factores importantes no pueden simplemente ignorarse. Occidente puede romper este ciclo de disturbios sociales si los reconoce. En primer lugar, Occidente no puede seguir ignorándolo, el capitalismo liberal ha fracasado. Se suponía que el capitalismo haría que todos fueran más ricos, y exitosos si se centraban en el trabajo y el consumismo. Pero las personas se han vuelto más individualistas, egocéntricas y avariciosas. Cuando se dan cuenta de que nunca estarán satisfechos, se desilusionan, se vuelven paranoicos o se sienten miserables. En estas circunstancias, la gente común puede cometer actos preocupantes, a veces incluso violentos. Sin embargo, gran parte de Occidente culpa a la religión por la violencia interminable en Oriente. Sin embargo, un análisis más detallado revela que los autores han sufrido la misma enfermedad que Occidente, el fracaso del capitalismo liberal. Por ejemplo, está Abu Musab al-Zarqawi. Era un militante islamista que fundó el precursor del Estado Islámico. Pero comenzó como traficante de drogas, y proxeneta al que el sistema económico le había fallado. Sólo comenzó a predicar cuando se dio cuenta de que había una forma mejor de atacar a quienes representaban ese fracaso. En segundo lugar, Occidente tiene que deshacerse de la perniciosa y divisiva teoría del choque de civilizaciones. Esta fue una creación del politólogo estadounidense Samuel P. Huntington. Sostuvo que el islam es una religión intrínsecamente sanguinaria, para la que la democracia era un anatema. En consecuencia, afirmó, dado que la democracia es una de las piedras angulares de la sociedad occidental, el islam es una amenaza. Estos musulmanes, naturalmente violentos, supuestamente estaban ansiosos por destruir Occidente. No hace falta decir que este tipo de actitud sólo logra avivar las llamas del descontento. Entonces, ¿dónde sigue? Los políticos, pensadores e intelectuales occidentales deben tomar conciencia y asumir la responsabilidad. No se gana nada defendiendo el capitalismo liberal, y culpando y condenando al ostracismo a los demás por sus fracasos y efectos malévolos.